Pues hace un año, como bien dicen, se organizaba esta primera Semana de la Moda con muchísimo éxito y pensamos en, por qué no, tener un programa, organizar un programa de compradores internacionales como tienen las grandes Semanas Internacionales de la Moda de muchísimos países. Hoy también estamos enhorabuena porque tras el éxito de la primera edición podemos estar hoy aquí presentando esta segunda Semana de la Moda. Tenemos que poner en valor, dar visibilidad, tanto al diseño de autor como al comercio de moda asturiano, en concreto el de Oviedo, que siempre se han caracterizado por ese buen gusto. Bueno, luego también estoy muy contenta porque esta presentación se hace en el Teatro Campoamor, que es la sede de Pasarela Campoamor, donde empezamos hace, en el 2017. Os convocamos a todos para que acudáis a los diferentes eventos y os agradecemos un montón que hayáis acudido a esta llamada. Gracias. 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 Gracias.